La Tormenta Pasa La Tormenta Pasa La Tormenta Pasa No se detiene el MC, nada lo atrasa Te marca la vida, lo vi, el camino tú lo trazas El camino tú lo trazas, el camino tú lo trazas La Tormenta Pasa Yo he tropezado demasiadas veces Y prometí no dejarme vencer Tú jamás sabrás lo que pasé Una nueva luz hoy día nace Sigo con mi enfoque, saben con si más al toque Toca el momento porque todo tiene un porqué Volar cerca a las nubes en mi nave con nivel Es la doble C, mucho más que ayer Toda la vida es prestada, unos juegan de la patada En la vida las jugadas las veo como gradas Y ahora toca subir como me lo esperaba Subiendo Mientras pasan los años en ascenso Y mientras lo malo palcaño Sin hacer ningún daño Al compás con mis de baño Demos la bienvenida Veinticuatro nuevo año Año nuevo Y nuevas formas de pensar Nuevas las maneras de ver y analizar No es por el azar Estar cerca del mal The one Tienes que aprender a respetar Sin ser La bienvenida No es por el azar Sin alt Estar cerca del mal Los años en ascenso Sin algo Sin lo mas Que pareció